Esta es la oficina, esta es la oficina ¿Es este grande o hay más grande oficina? Palomata más grande Mira, no, grandazo Vamos a comprar la hoja de Bicau Este mercado bien grande, ¿eh? Este es extracto de coconut, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sajino? Sajino Todos son estos ingredientes para hacer los platos típicos de la selva ¡Hola Capullines! Hoy vamos a hacer un video comprando aquí en este mercado de Belén, en el más grande de Iquitos Aquí estoy en el centro, en la mañana, 7 de la mañana Vamos a comprar cositas y vamos a preparar comidas típicas de la selva Por ejemplo, pescado, hierba, no sé qué, de la región, ¿no? Y vamos a preparar una comida, varias de comida, frutas también Para que vean todo lo que se come acá, ¿no? Entonces vamos en 1, 2 y 3 ¡Vamos a ver! ¿Qué tal la cecina? Esta la cecina Cecina con canazo Para que prepara un delicioso chaujo especial con cecina Esa es la sección de carne, ¿no? Es pescado, es pescado. Esta es la doncella, ¿no? Esta es la cabeza y la vas a encontrar en los puestos de ventas, en las comidas, en la mazamorra. Vamos a intentar conseguir un plato ya preparado que se llama la mazamorra. Esta es la cabecera. ¿Así es grande o hay más grande? No, hay más grande. La cabecera. ¿Como lo sacan? Con un reno o más? Con un suelo. Con un trampa grande. Seguimos recorriendo el mercado acá. Carne medias extrañas, ¿no? Pescados, todo tipo de pescados. Estamos en el mercado de Belén Iquitos acá. Vamos a seguir recorriendo y ver qué podemos cocinar ahí. Algo típico de acá, comida típica de acá. El mercado de Belén Iquitos. El mercado de Belén Iquitos. El mercado de Belén Iquitos. ¿Ese es el paiche? ¿Es el paiche, no señora? ¿Es el paiche? ¿Es el paiche? No sé, el paiche. ¿Pero están salados o qué? No, pero están llegando. Ah, mira. Mira. ¿Es el tamaño, pero parecen chicos o son más grandes? Son chicas. Ah, chicos son, ¿no? Son más grandes. Hola, aquí está la palometa. ¿Pero cuándo está este? Palometa está, ¿no? Ahí está. Ah, lo venden por un montón, por un montón. ¿Esto puede ser? ¿Esto puede ser? Ajá, palometa. ¿Y cómo lo haríamos? Patarás, que me lo envolvemos en hojas. ¿Pero qué cosa? Ah, ese es como al vapor. Ajá, como al vapor. Ajá. ¿Ya pedíamos esto entonces? Este es grande, ¿no? Es más grande. ¿Y esto? ¿Cuándo está? Aquí es la bonita. ¿Qué? Porque son grandazos. Son palometas más grandes. Así es la bonita. ¿Así nomás? ¿Esto es lo máximo que crecen estas palometas? Ah, es más grande. Es más grande. Es más grande. Es sardina, ¿te acuerdas que picabas? Este es un bochico. Este es un sabalito pequeño. Esto es la sardina. ¿Bien? Esto es la sardina. Esto es la palometa. Vale. Manu va a comprar su palometa. Va a comprar su palometa. Para que prepare su patarasca. Ya vas a ver el video. No te puedes dejar ver. Manu preparando patarasca en Iquitos. No es joda. Esto lo venden por... Por un montón, ¿no? Por un montón. Por un montón. Por un montón. Ya está en la bolsita. Un montón de pescado de palometa. Vamos a preparar. ¿Qué me dijiste que vamos a preparar? Patarasca. Aparte de pescado, ¿qué tenemos que comprar para hacer la patarasca? El patarasca. Es patarasca. Patarasca. Parece de la sierra. Vamos a comprar la hoja de bijao. El pescado. ¿Hoja de qué? Ya tenemos. Después la hoja de bijao. Vamos a comprar el culantro. También hay que hacer ají. Un poquito de ají. Para ají. Ají de charapita. Puedes acompañar con un poquito de ají criollo. Salsa criolla. Con su ají de charapita. Algo típico, ¿no? Para acá. Vamos, entonces. Aquí es la palometa más grande. Ay, mira, ¿no? La palometa más grande. Esta palometa de acá. Será la más grande, ¿no? Ah, será la más grande, ¿eh? Sí. No, no. Hasta yo he visto. Sí. Y eso, este... Francisco. ¿Veis este grandazo? Francisco. ¿Francisco se llama? Este veo bastante, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tucunaré. Tucunaré. Pero creo que es 옷ano makingos en la mar, se ve que es otra forma, pero... A derecha. A derecha ¿no? ¿Cuánto está esto? ¿La venta? La venta! La variedad de pescados se ve a acá. Diferentes pescados que no hay... No se ve, en el mar, es el río ¿no? Era MuitoееH. Así que, estamos viviendo para comprar. Todavía seguimos comprando para hacer una comida típica de la selva. Estamos en pleno mercado de Belén, haciendo las compras, es como un viernes de la mañana. Vamos a ir recorriendo, porque todavía falta hacer más compras, vamos. Ahí están las casas de Belén, bajos, todo se inunda después, ahí al fondo, ya lo hemos visto. Aquí están las hierbitas, miren. Aquí es dulce, ¿hay que comprar eso? Sí, eso. ¿A cuánto sale? ¿A cuánto sale? Ají dulce se llama esa vaina, ¿no? Ají dulce. ¿Y qué más voy a comprar? Culantros. Culantros. ¿Qué es el paiche? Lo que le dicen a Chivulín. Qué peor de un cayalín todo. Sus amigos, de mis amigos, los ganaditos. Miren, ¿no? ¿Qué más podemos hacer en esta parte de la pantalazca? Aparte de la pantalazca, bueno, vamos a preparar un plato también muy típico y conocido de aquí de Quito, que es el picadillo. Vamos a comprar un kilo o medio kilo, mucho, para preparar el picadillo, ¿no? Vamos a comprar un sajín o un majás, para deshilacharlo y mezclarlo con el chocolate y verdura, mezclarlo con el culantro, va a estar rico. Quédate en el video, vas a ver cómo vamos a preparar algo delicioso. A ver, a ver. A ver, vamos a ver eso picadillo, ¿no? Picadillo, ¿no? Picadillo, ¿no? Carne de monte. Carne de monte. Ají charapita. A ver, ¿viste? Ají charapita. Ají charapita. ¿Viste el ají? Ají charapita. Sí, también, ¿no? ¿Cuánto está el ají? ¿El ají? El sol. A ver, ¿no? El sol. Un sol de ají charapita. A ver, manda el fijo, manda el fijo, manda el fijo, manda el fijo, no se va a hacer caso. Se está sintiendo un poco de calor por acá ya. Todavía estamos en el mercado. Es un lugar muy estrecho. Este mercado es bien grande, ¿eh? Este mercado es bien grande y hay de todo, de todo, de todo. Pescado, uí, me está. A sólo los cepillos, a sólo los cepillos. Ahí. Una pequeña plaza aquí, dentro del mercado de Belén. No hay un poco, alguna, pero no hay un poco de calor. Audina, ¿ahora en qué parte estamos del mercado? Bueno, estamos ya, hemos descendido. Estamos en la parte baja de Belén, del mercado de Belén. Y esto, aquí, en este lugar, por aquí o por el lado de allá, el lado derecho, es el ingreso al mercado. Porque el mercado, porque el mercado sí continúa, pero esta es la parte baja ya, que nos lleva hacia el puerto, hacia donde llegan los botecitos que vienen de diferentes lugares. Y ahí baja la mercadería. De la pastoria amazónica, ¿no? Y de ahí, ahí van a encontrar sandivias, frutas frescas que están llegando. Ah, ya. Es un poco más estrecho, así que nosotros tenemos que preparar el día de hoy muchos platillos regionales. Estamos con el tiempo, así que vamos a continuar en otra oportunidad. Sí, porque es grande, ¿no? Está pendiente, está pendiente. Muy grande, ¿no? El mercado es grande, muy grande, muy grande. Pueden encontrar variedades de frutas, verduras, cárnicos, pescados. Así que, si te vienes a Iquitos, no dudes en visitar, pero siempre, como en todo lugar, tienes que tener mucha precaución. Nosotros que estamos caminando por acá, a pesar que yo soy de la ciudad de Iquitos y estamos aquí, la gente nos recomienda. Tengan cuidado, estén siempre atentos, como en todo lugar. Pero temprano no, pero no está ahora temprano de la mañana, ¿no? En las noches, ¿no? También, es que no se sabe a qué hora te va a quitar alguna cosa. Ya vamos. Este es extracto de cocona, ¿no? Extracto, extracto, exactamente. Para no perder tiempo ahí, ¿no? Este es para jugo, ¿no? Este también, así, como el camu-camo, así. Sí, pero normalmente el camu-camo no ven, tenemos que prepararlo. Ah, ya, ya, ya. Porque está calientito, ¿no? Es sahino, mahal, bonita. Medio kilo. Medio kilo, ya, ¿no? Medio kilito, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Bajás? Sahino. ¿Bajás? ¿Sahino? Este es mahal, ¿no? Es mahal, ¿no? ¿Cuál se hace con el apicadío? Bueno, yo los dos, cualquiera de los dos. El mahal, ¿pero para probar? Este es el mahal. Vamos a probar el mahal. Mahal es como una... Un cuy grande, ¿no? Un cuy grande. Aquí están bien lindos, ¿peras? Piernas. Piernitas. Están mahal. Vamos a comprar para el apicadío. ¿Bajás? Acá hay más carne, miren. ¿Qué llena? Sí. Vamos a ver. Esto hoy lo está tomando una foto. Un rat. Un rat. Un rat. Un rat. No, ¿tú? Un rat. Le ancho. Un rat. El macato. Vamos a hacer... ¿Qué cosa es? Un caldo, ¿no? Con esta... Mazamorra. Mazamorra de... De cabeza de doncellas. Sí, está. De cabeza de doncellas. Como un caldito. Un mal. 2 bolsitas, 2 bolsitas de camu camu 3 de cubito esta es la ensalada de chonta con palta y tomate medio kilo de limón para la ensalada bueno aquí está lo que hemos comprado ya, que lo hemos sacado este es para la ensalada chonta, esto es para el jugo este es para la hoja de lijao, este es para el pescado que está por acá, miren, están las palometas que va a ser para el pescado esta es la cabeza del pescado para la sopa esta es la carne de majás para ese plato, están las hierbitas todo, perejil este es la camu camu para el jugo este es todo ya para hacer hierbitas para hacer este, el majás no sé cómo es el plato, pero ahí están todos los ingredientes que vamos a usar este es el ají charapita y todos son estos ingredientes para hacer los platos típicos de la selva que vamos a ver un poquito y y y y y ¡Suscríbete!